Por su pollo, yo sospecho que es esa de color medio verde, creo que se llama Vía Bariloche, Vía Bariloche. Che, gordo, me falta ubicarla a la vertúa, ¿vos tenés forma de comunicarte con la gorda si quiere venir? Ya le avisé a la otra, a la Emy, y bueno, venite, que va a estar re lindo, va a ser como siempre, ¿viste? Hola, Gervasio, ¿cómo estás tanto tiempo? ¿Todo bien? Espero que todo esté mejor, mejor después de lo que pasó, ¿viste? Che, contame, ¿cómo vas? ¿Cómo están las cosas allá? ¿Querés venir? Viene, iba a venir Gregorio, pero no sé si viene. ¿No tenés ganas de venir así? Le digo también a Alejito si quiere quedarse a dormir, y hacemos algo después en la parrilla o no. Las abejas están saliendo del nido, están recontentas. Después es el fin de, no sé si hacer el trasvazo de los panales, no sé si querías venir a ayudarme. Y desde, ¿qué es eso, viste? ¿Qué sé yo? Hay tanto por hacer. ¿No querés venir? Feliz cumple, Gustavo. Feliz cumple. Hola, Gervasio, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Y? ¿Venís? Che, te quiero invitarse a esa qué, si querés venirte mañana. Mañana domingo se casa el piringo con una mujer que no sabe coser, que tapa la olla con una cebolla y tapa la puerta con un alfiler, con un alfiler. Bueno, mañana domingo voy por fin a abrir las cajas de las abejas y voy a separarlas en distintos panales. Va a ser un espectáculo memorable. Vamos a estar rodeados de abejas y no nos van a picar porque no pueden, pero va a venir un abejólogo famoso. Así que, así que eso, dale. Copate, copate. Copate, Gervasio, copate. Copate, copate, Gervasio. Copate, primo, vení a casa, ponete las pilas, copate. Bravo, bravo. ¿Cómo cantaba esa señorita? Bravo, bravo, aguante la polaca. Mini tubo cría, uno marrón claro y otro igualita a morifolia. Hola, hola Julián. Bueno, entonces quedo a que me avises qué viernes querés que vengan a dormir Alejo y Morena. Sí, vos avísame con algo de tiempo, qué día querés que vengan, así ustedes salen. Ahí voy para allá. Hola mamá, ¿cómo andás? Ahí te mandé un mensaje por lo de mañana. Bueno, no sé si está... Bueno, Elena, no sé si te comunicaste, está saliendo de la escuela. Si la podías pasar a buscar. Y bueno, yo le dije a Elena que se prepare ella mañana para ir inglés y que a las 8, 8 y 5 vaya para adelante. Yo quiero que desayune sola y se levante sola, que se ponga el despertador y haga todo. Y si la podía llevar a inglés. Yo estoy volviendo tipo 2 de la tarde para ir para la plata. Todo bien por acá. Hola, Lara, sí, ya recibí sus mensajes y el viernes voy a hacer las compras esas. Decile que estoy volviendo la plata ahora el viernes, así que yo me encargo de eso. Dale, Gus, el viernes yo voy a estar de vuelta. Voy con 2 pendrive, ¿vas a estar? Rochi. Y acá me avisó Luis Martinelli que es parte de la comisión de pasantías y me dijo que ya sos pasante legal, mi pasante y cuyas codirectoras son Mariana y Magaly. Oficialmente a trabajar con una sonrisa en la cara porque dejaste de ser ilegal para ser legal. Felicitaciones y nos vemos. Hoy estoy todo el día. Besotes y muy buen lunes. Sí, Gervasio, algo así como que Adriana necesita ir a buscar una mochila que se compró Lara a Mercado Libre. Es todo muy confuso. Che, ¿el viernes venís? El viernes hay unas asaditas, unas empanaditas. Dale, que va a estar re lindo. Va a estar copado. Re bien. Y bueno, acá en este día nublado estoy yendo a la facu caminando. El día no está tan bueno, ¿viste? Ay, está un poco fresco. Uy, te tengo que mostrar cómo están las abejas. Y las crías de los gatos. Está todo, todo es tan bonito. Oh, por Dios. Bueno, si la lavan y queda blanca, todo bien. Sí, yo... ¿Qué tal si haces una prueba con... Agarra un trapo blanco o una toalla allá, en lo de Adriana. Tira el jugo de tomate. Y fíjate si ese trapo lo tiras al lavarro para ver qué pasa. Usa jugo de tomate, va a quedar bien. Ahí charlé con tu hermano Fernando y me conté un poco lo de este... Lo de tu primo. Terrible. Terrible. Qué hijos de la podredumbre. En fin, así está el país. Increíble. Todos podemos caer, Gustavo. Todos. Así que... Cuidado. Mucho cuidado. Hola, Gervasio. ¿Qué onda si... ¿Venís? ¿Venís hoy? Hoy. Hoy tiene que ser. ¿Sabés quién viene? Viene Puli. Y va a ver empanadas, locro, vino. Dale, que te esperamos. Veníte, no seas, dale. Teo, como tenés que hacer, tenés que tomarte el 121 y te deja en constitución. De constitución... vine a buscar otra cosa al estudio, no hay problema. Si querés llevármelo a la escuela, como quieras. No necesito ya ya, pero si estás libre, dale, pásate por la escuela. Papá, te quería preguntar si para el viernes, el día de la filmación, podemos usar tu bata de baño, la que es blanca. Porque necesitamos que... Va a haber un muerto que esté en el baño y que va a estar usando la bata blanca. La cosa está en que vamos a tener que mancharla con sangre falsa. Igual supuestamente sale después de lavarla bien con jabón blanco. Pero, pues eso, sí, la podemos usar. Nos tomamos el micro a las 6 de la tarde. El tren, perdón, el tren a retiro a las 6 de la tarde y ahí volvemos.